Buenas tardes, quiero darles la bienvenida y darles las gracias por estar presente acá en esta presentación que estamos haciendo desde el auditorio de rectoría de la Universidad Católica, pues gracias también al grupo de colaboradores que nos están colaborando con toda esta presentación. El tema que vamos a tocar el día de hoy son restauraciones estéticas en el sector posterior. Algunas de las personas ya me conocen, mi nombre es Gerardo Avilés, aproximadamente tengo unos 18 años de ser egresado, soy cirujano dentista, tengo estudios en odontología y estética, tengo máster en implantología oral, me toca ser catedrático de clínica integral en pregrado aquí en la universidad, también catedrático en la maestría de implante de la UNICA y ahorita recientemente pues le voy a pasar un poco de información de la maestría de estética y rehabilitación oral, pues me toca ser el coordinador y director de la maestría. Ahí pueden ver mi correo, pues info arroba de gerardoaviles.com para el que me quiera contactar y que podamos tener alguna comunicación. Bueno, vamos a tocar el tema del día de hoy, pues cualquier pregunta, tenemos un chat, ¿verdad? Cualquier pregunta ustedes la escriben y la postean y nosotros pues yo, si me detengo en la conferencia o al final podemos contestar las preguntas que ustedes les surgen. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ok, bueno, para iniciar quisiera, permítame, ¿cómo cambia? Ok, perfecto. Quiero presentarles un poco, ¿verdad?, de la maestría, verdad, que estén ustedes interesados pueden contactarme a través de mi correo, tenemos organizado iniciar la maestría el 27 de julio, hay unos inscritos pero necesitamos llenar el cupo, podemos extender unas dos semanas o máximo hasta un mes el inicio de la maestría, la maestría en odontología, estética y rehabilitación oral, ¿verdad? Se pueden informar en vicerrectoría de investigación en hipogrado, los teléfonos al 2248 95 95 en la extensión 5704 o ahí mismo pues le pueden hacer la operadora, les puede hacer la transgresión, si no pueden escribir al vip.unica.edu.ni. Va a estar muy buena esta maestría, yo voy a estar hablando en el transcurso de la conferencia un poco de las ventajas de quienes son los conferencistas que nos van a colaborar, tanto extranjeros como nacionales. Bueno, para entrar en materia, hablando de restauraciones estéticas en el sector posterior, estamos hablando también de restauraciones adhesivas, es una técnica directa. A mí me gusta presentar siempre esta diapositiva porque tenemos que tomar en cuenta estos cuatro factores, la biología, la mecánica, la estética y la función. Estos cuatro factores no son aislados, se interrelacionan entre sí, ¿verdad? La biología es en el sustrato donde vamos a trabajar, estamos hablando que es dentina y esmalte en un tejido vivo, un tejido que va a reaccionar a cualquier estímulo que nosotros le demos, entonces es de gran importancia conocerlo y al mismo tiempo saberlo tratar. La mecánica es la función, combinada con la función, qué diente estamos restaurando, qué función masticatoria, valga la pena decirlo, función masticatoria va a ejercer en la mecánica qué fuerzas va a recibir, fuerzas compresivas, fuerzas laterales, según la posición del diente y su función. Ahí también en la mecánica, la resistencia que va a tener esa restauración y el diente, según los hábitos del paciente y el tipo de alimentación. Y la estética, por ende, todos nuestros pacientes que nos visitan siempre buscan el concepto de estética. Aunque sea también en el sector posterior, también los pacientes, muchos de nosotros sabemos que nos llegan pidiendo cambiar las calzas negras por calza blanca, es el término que utilizan, pero es cambiar las calzas de amalgama, que también es un tratamiento restaurativo, pero obviamente no estético, es funcional, pero no estético. Entonces, en este caso, pues, logramos obtener una buena estética en el sector posterior con los nuevos materiales, pero para ello también tenemos que conocer los materiales. No me voy a extender mucho en ese tema porque tenemos poco tiempo, pero es de vital importancia el poder conocer cada uno de ellos. Algo que les quiero presentar. Sencillamente llega el paciente a la clínica, doctor, se me cayó una calza, doctor, me molesta esta muela, necesito que me cambie la calza. O me duele al tomar helado, al tomar caliente y necesito que me tome una calza, que me cambie esta calza o me haga una calza nueva. ¿Qué sucede? El paciente no está viendo lo que en sí su diente presenta. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es un diagnóstico. Primero indagamos en la historia. ¿Qué sucedió en ese diente? ¿Por qué tenía una calza? ¿Se le quebró? ¿Le dolía? ¿No le dolía? La historia de dolor es fundamental. Ahora, la historia actual, ¿qué siente actualmente? ¿Desde cuándo inició ese problema que está presentando al venir al consultorio? Solamente se quebró hace una semana la calza y hasta ahorita le está doliendo o ya lleva cierto tiempo que le dolía, que se le quitaba y volvía el dolor. Entonces, se presenta a la clínica, el paciente no ve o no conoce lo que está sucediendo. Tenemos que diagnosticar cómo está el estado pulpar o el estado de ese nervio. Descartando esto, si o no está bien la pulpa o está en un estado deficiente, entonces opta por los tratamientos. O le hacemos una endodoncia si está ya en un estado deplorable el estado pulpar o el nervio de ese diente o simplemente optamos a una restauración. Ya después sabiendo que si hacemos una endodoncia pues tendríamos que hacer otro tipo de tratamiento, pero en este caso nos iríamos a lo que el paciente nos solicita, una restauración. Pero en la restauración tenemos dos caminos. ¿Qué tipo de restauración? Una restauración directa, que es la que vamos a hablar el día de hoy, o una restauración de carácter indirecto. Entonces, en este caso, primero hacer un buen diagnóstico. Si ustedes ven las líneas blancas en toda la presentación del diente, vemos una gran cavidad, vemos alrededor una estructura dental que está bastante debilitada. Entonces, esa en la mecánica, hablando de los cuatro factores que les mencioné, en la mecánica, esa estructura remanente no va a ser suficiente para soportar la oclusión o la masticación en ese diente. Entonces, optar por un camino diferente. También ver en la calidad de la estructura que queda en la biología, si tiene la suficiente fuerza o la suficiente estructura donde se va a poder adherir o pegar la nueva restauración. Porque hacemos enlaces entre la dentina y el adhesivo. Si tiene una respuesta sana o no, el nervio. Pero en este caso, todas esas líneas son líneas de fisura que la mecánica ya no ayudaba y al mismo tiempo está produciendo o induciendo un estado de dolor. Yo por eso le pongo un signo de interrogación, el síndrome del diente fisurado. Entonces, en la biología, internamente, en esta segunda capa, que es la dentina, que es la parte más profunda, cercano al nervio, lo que ocurre es que ahí están los túbulos dentinarios. Hay un líquido intersticial o un líquido intratubular en donde está estimulando continuamente. No hay una fractura completa de la estructura del diente, pero sí hay una fisura. Entonces, en la mecánica siempre está ejerciendo un movimiento. Entonces, eso está estimulando. Lleve el estímulo a la parte interna del diente y a través de ese líquido cambia la polaridad de la membrana y produce un estímulo directo al nervio, produciendo una sensación de dolor. Entonces, optar primero por un buen diagnóstico para poder decidir si vamos a hacer un tratamiento pulpada, si vamos a hacer una restauración directa, si vamos a hacer una restauración indirecta. Bueno, siguiendo, conocer la biología. Sabemos que estamos trabajando con dos entidades, dentina, esmalte. Su mayor composición es la hidroxiapatita. Entonces, eso es parte de la ciencia, conocer el sustrato donde estamos trabajando. El cristal de hidroxiapatita, cómo se va a ver inducido a la unión con el diente, que el mismo adhesivo va a hacer enlaces con esos cristales de hidroxiapatita. Ya no solo hacemos una micro retención, con los nuevos adhesivos también logramos una unión primaria. Son uniones o enlaces más fuertes. Entonces, tenemos, o cuando hablemos un poquito más de adhesión, más adelante vamos a entender o vamos a manejar un poquito el hecho de que anteriormente nosotros nos basábamos mucho en micro retenciones. Lograr que hacer que ese adhesivo penetrara esos túbulos dentinarios y entrara en toda la estructura para formar tachos resinosos en toda la estructura tubular para hacer un enlace. Pero ahora, con los nuevos materiales, también logramos hacer uniones primarias, que también son más fuertes, con estos cristales de hidroxiapatita. También conocer la acción de la saliva, que tiene una acción buffer, una acción de reservorio de iones, etc. Pues ahí tiene muchas funciones. Pero lo más importante de esto, el reservorio de iones. Entonces, hay una competencia, como andamos buscando una adhesión química, ¿verdad? En los enlaces primarios también hay una competencia con ese reservorio de iones. El diente tiene una tensión superficial. En esa tensión superficial, cuando viene un líquido que tiene polaridades diferentes, entonces hay un intercambio de iones en esas dos superficies. Líquido que sería el adhesivo con la estructura sólida de los cristales de apatita. Entonces, la saliva, al tener un reservorio de iones, también hace enlaces con esos iones. Por eso nosotros necesitamos, y valga la pena decirlo, como un mandamiento, aislar esa saliva. Y aislar todo el diente a trabajar para poder realizar la adhesión necesaria. Entonces, en este caso, el mandamiento sería usar aislamiento absoluto, que es el dique de goma. Siguiendo con esto, hablando un poquito de la adhesión, la adhesión es la unión de dos materiales o sustratos químicamente diferentes. Entonces, tenemos el diente, en este caso puede ser dentina o esmalta, se va a unir con un sustrato diferente que serían los monómeros de los adhesivos. Entonces, ahí por eso ven un poco la presentación donde se ve los tubos dentinales, que serían esta parte media, y después un poco cómo se relacionaría los cristales de la hidroxepatita, el calcio, que es positivo, con los monómeros que reaccionan los monómeros del adhesivo. Y hay una interrelación. Pero para ello, en la adhesión necesitamos esos factores. Humectación, engranaje micromecánico, adhesión química, y que son los enlaces primarios covalentes, que son también con los enlaces hidroxilos. Los enlaces hidroxilos son más débiles que en los enlaces primarios, pero también se dan. Entonces, hay en ese intercambio de iones una doble adhesión, el engranaje micromecánico y los enlaces primarios. Pero, ¿qué sucede con esto? Pues no me quiero extender mucho, este es un tema muy extenso, pero necesitamos lograr esa humectación, lograr que la superficie esté presta o apta para recibir ese engranaje, para que ese adhesivo penetre un poco en los tubos dentinarios y haga ese intercambio de iones. Entonces, utilizar los materiales adecuados, es más, yo he visto con los nuevos adhesivos, incluso el microaplicador que se está usando para llevar el adhesivo a la estructura dental, a veces es tan, no por decirlo barato, sino es tan deficiente que se pierde en el momento de frotar el adhesivo contra la superficie dental, se ha perdido casi todo el aplicador. Entonces, estás prácticamente rozando un plástico y no estás llevando a hacer una humectación adecuada. Entonces, usar los materiales necesarios que te puedan facilitar tu trabajo. Hablando un poco de la maestría, ¿cuál es el objetivo de la maestría en estética y rehabilitación oral? Actualizar y perfeccionar la odontología restauradora actual, ¿verdad? Que la mayoría de los casos es odontología adhesiva, perfeccionar todos los conocimientos, ¿verdad? De estética dental desde sus inicios hasta la actualidad, haciendo también el uso del digital smile design, que sería el diseño digital de sonrisa. Actualizar y adiestrar al profesional en el manejo de diferentes materiales utilizados en operatoria. La odontología avanza, las técnicas avanza, los materiales avanzan a pasos agigantados. Entonces, necesitamos estar altamente capacitados y actualizados. Especializar a los profesionales, ¿verdad? En el campo de las diferentes técnicas utilizadas en operatoria para... Sencillamente estábamos viendo el diente. O hacemos una restauración directa o hacemos una restauración directa. Tenemos la capacidad para hacer una restauración indirecta. ¿Qué tipo de restauración indirecta? Ya sea una incrustación de resina, ya sea una on-lay de resina o una overlay o la hacemos con materiales de cerámica, ya sea un disilicato de litio, ya sea una cerámica feldespática, etcétera. Entonces, para ello también necesitamos conocimiento. Por eso hay que especializar científicamente a los profesionales, tanto en operatoria, en estética, en rehabilitación, capacitar al profesional para que pueda realizar con carácter de excelencia. No es, me quedó bien, sino que es que te quede cada vez mejor, que vos mismo te puedas retar en realizar un trabajo, ¿verdad? En todos los tipos de procedimientos, como les mencioné, también dentro de la rehabilitación oral y la implantología, la parte protésica de la implantología. Bueno, ¿cuáles serían las ventajas, verdad? Catedráticos de alto nivel, ya más adelante les voy a mencionar, catedráticos con éxito profesional. Esto es una dualidad. No podés pasar toda la vida estudiando y toda la vida come libros si ni siquiera tenés la aplicación en la parte clínica. Es importante que tengas una aplicación clínica, que tengas casuística clínica para la ciencia aplicada a la vida, la ciencia aplicada a los pacientes. Entonces, catedráticos con éxito profesional, que ya son de renombre clínica de agua y también en el extranjero. Catedráticos de diversas universidades, no de una sola universidad. Entonces, vas a tener múltiples criterios que te van a ayudar a formar un mejor diagnóstico y un mejor criterio. Esta maestría va a ser de alto trabajo clínico. No nos podemos basar solamente en la parte científica. O sea, que pasé estudiando, leyendo journal, leyendo artículos y no tengas o tengas pocas horas de aplicación clínica. Entonces, vas a tener bastante aplicación clínica que es de vital importancia. Materiales de alta calidad, pues van a haber compañías que nos van a estar respaldando, ¿verdad? Como 3M, GMI, Billion y muchos más. Laboratorios dentales que nos van a estar apoyando con tecnología alemana, tecnología de primer mundo. Estamos hablando, por ejemplo, del sistema CAT-CAN de Cirona, que es el 3D Dental del doctor Gary Gutiérrez, que también va a ser catedrático de nosotros. El doctor Martín Oviedo, ¿verdad? Oviedo Lab, que es altamente especializado. También su laboratorio con el sistema CIRCONSAM. Entonces, vamos a conocer también dos tipos de materiales utilizados de primer mundo que vamos a tener aquí en la universidad para brindarle un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Facilidades de pago, financiamiento, Banco de la FISE, Banco de la FISE, Banco de la ProPAC, ProCredit, ¿verdad? Un respaldo universitario. Vamos a tener DSI, vamos a estar de actualidad con la tecnología. Entonces, vamos a tener muchos, muchos avances, ¿verdad? Continuando con la restauración, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor Lorenzo Brecci, de la Universidad de Trieste en Italia, hizo un estudio sobre las metaloproteínas. Estamos haciendo adhesión, una restauración directa. En la biología va a tener una influencia directa con el diente. Todo lo que vos hagas, desde que haces los cortes, desde que llegó el paciente con caries, desde que está libre, expuesta la dentina, todo está estimulando ese diente. Y todavía, al hacer los cortes, la temperatura, si las fresas son nuevas, si las fresas son viejas, etcétera, pues hay muchos factores que te van a causar irritación en ese diente y vas a tener una respuesta. Una de las respuestas más simples cuando estamos haciendo odontología adhesiva es la aplicación del ácido grabador para crear microrretenciones. Y solamente la aplicación, aparte de otras cosas, ¿verdad? Sencillamente la aplicación del ácido grabador te va a inducir las metaloproteínas. Es un tema extensísimo, las metaloproteínas, pero no es más, sencilla para reducirlo, una respuesta de la culpa a los estímulos agresivos que les pueda estar induciendo, en este caso, el ácido. El ácido va a estimular estas metaloproteínas. Estas metaloproteínas van a hacer un efecto directo a posterior en nuestra adhesión. Entonces, el doctor está mostrando ahí, ven uno de los cuadros, cuadro azul, donde se ven unas rayitas blancas. Hizo varios protocolos. La aplicación del ácido grabador, la aplicación nada más de los nuevos adhesivos. En este caso, utilizó el single bone, el scotch bone universal, grabado, el autorabado que él hace, ¿verdad? Usando grabado total, el mismo ácido grabador y otro tipo de adhesivo con un grabado total. Entonces, vemos esas rayitas blancas que tienen una influencia. Entonces, lo que es en las metaloproteínas. Entonces, esta es una escala para medir la influencia o la activación de las metaloproteínas en el momento. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado es que vamos a tener donde, al otro lado, donde se ven los tubos dentinarios, se ven las fibras colágenas, donde tiene que penetrar el adhesivo, más en el sector de dentina, entonces se va a ver afectada esa adhesión. Porque las metaloproteínas van a empezar a hacer una degradación de la adhesión junto con las fibras colágenas. Entonces, se va a empezar a perder esa adhesión. Pero no la necesitamos que esta restauración sea funcional seis meses. Que sea funcional, nuestro paciente tampoco quiere que sea funcional un año. Nuestro paciente espera que esta restauración tenga funcionalidad tres, cuatro, cinco, hasta seis años. Entonces, necesitamos también conocer bien la biología para evitar cualquier consecuencia con respecto a lo que estamos realizando. Entonces, otra de las cosas importantísimas para ejercer la función es la morfología dentaria. Como dentista, nosotros llevamos la parte de anatomía dental, pero a veces en el camino nos perdemos. Nos perdemos porque no todos los pacientes son iguales. A todos los pacientes les queremos hacer la misma anatomía, los mismos surcos profundos, las mismas cúpidas altas. Siempre hay una morfología diferente para cada diente y para cada paciente, ¿verdad? Según la interrelación bimaxilar y la interrelación de los dientes en la oclusión. Y sabemos perfectamente que esa oclusión, esa profundidad de surco, esa elevación de cúspide, esa anchura de cúspide en el sector posterior, tiene una interrelación directa con la ATM. Igual, la inclinación, el desalojo del cóndilo en la cavidad glenoidea, el deslice que hace sobre la eminencia articular, tiene una relación directa con la altura y anchura de cúspide en la apertura y cierre o movimientos de apertura y cierre, lateralidad y vía incisal. Entonces es importante que no pensemos todo el tiempo hacerle la misma anatomía a nuestros pacientes, ni las mismas fotografías que tal vez vemos casos lindísimos de grandes doctores que presentan casos con unas anatomías bien lindas. A veces, para un tipo de paciente, muy exagerada que a otra. Entonces, es importante conocer la musculología dentaria. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de las restauraciones en posterior. Hay dos métodos que es lo que los queríamos presentar el día de hoy. Este es el método que es la técnica estratificada y el método simple, ¿verdad? Que ya que sea una técnica estratificada o no, o el método simple, no quiere decir que no podamos hacer estética en el sector posterior. Los materiales han evolucionado, las técnicas también, pero hay que saber decidir para una de las dos técnicas y cómo aplicar la técnica, el material. El material que estás usando debe saberse seleccionar para la técnica, ya sea la técnica oblicua o la técnica por incremento, en este caso, que vamos a hablar de una de ellas, vamos a ver un caso, o la técnica de las nuevas resinas Bulk, ¿verdad? En este caso, pues yo utilizo la Filted Bull Pit posterior de 3M, que nos va a estar apoyando en la maestría, y también para la técnica estratificada utilizo la Z350XT de 3M también, y van a ver los resultados. Entonces, aquí vemos un poco la diferencia en el trabajo. Sencillamente, una fractura o una carie, en la técnica estratificada hacemos una preparación para ambas, ¿verdad? En este caso, aparente, se presenta como que fuera una clase 2 de la pieza posterior. En la técnica estratificada se levanta paredes y poco a poco se va trabajando por incrementos de capas de 2mm sin que toque todas las paredes para evitar tanto proceso de contracción, ¿verdad? Evitando el factor C. Se va haciendo por incrementos de dentina, cuerpo y esmalte hasta finalizar la anatomía. En este caso, la parte inferior sería la técnica de la resina Bulk, ¿verdad? Que se prepara la cavidad, se aplica directamente la restauración a toda la cavidad, se le da anatomía y se fotocura. Entonces, no es necesario lo incremento. En este caso, puedes utilizar material en capas de 4mm hasta 5mm en cajones proximales. Pero ojo con eso, vamos a hablar un poquito de las lámparas de fotocurado, que es fundamental. Aquí vemos un diente que yo realicé las dos restauraciones y podemos ver cómo se, no cómo se comporta, cómo se expresa internamente cada uno de ellos. Por ejemplo, a mi izquierda pudiese ser la izquierda también suya, que tenemos la técnica de incremento. Entonces, si es una cavidad muy profunda, aplica para los dos casos, podemos usar un liner o una base para proteger, ¿verdad? El complejo dentino pulpar. Entonces, para proteger la zona de sensibilidad, para ayudar a tener un refuerzo también en ese techo pulpar. Incluso el mismo liner en a veces, a veces, no todo el tiempo, por su grado de opacidad nos sirve para tapar algún par de manchas. Pero su factor fundamental, ¿verdad? Es para proteger el complejo dentino pulpar. Bueno, en este caso, para ambos casos, se puede usar tanto la técnica en bloque como de incremento. Se puede usar el bitrebon como liner, una base que es de .5mm que se puede aplicar en el fondo cavitario. La técnica de incremento. Entonces, tú tienes que ir haciendo incrementos de 2mm, ¿verdad? Como lo pueden observar ahí, un lado, después el otro. Y así sucesivamente. Vas haciendo técnicas estratificadas. Primero colores dentinas, luego colores cuerpo, luego colores translúcido y algún tinte o colores especiales y tu esmalte que es para cerrar tu cavidad. En el lado derecho sería la técnica en bloque. Simple y sencillamente seleccionamos el material para esa técnica, que sería la resina Bulk, ¿verdad? Y se coloca todo el material en bloque. Podemos no usar, según el caso y tu opción, usar el liner, ¿verdad? Y colocar la resina Bulk. Pero para esa necesitas una buena lámpara de fotocurado. Entonces, esto facilita el trabajo, ¿verdad? Pero la estética en ocasiones se ve un poquito afectada o no se logra tanto como la técnica estratificada. Ahí. Quiero mostrarles la importancia del uso de las lámparas de fotocurado para esta técnica. Aquí, ah, bueno, era un video. un video. No. Bueno, bueno, no importa. Lo que quería mostrarles es, van a poder ver la fotografía. En esa fotografía se ve la lámpara que tengo en mano y las otras dos lámparas que están allá. Las dos lámparas plateadas son, de la compañía 3M, son lámparas certificadas. Ahí, ese instrumento que está marcado en amarillo, ese instrumento es un radiómetro. Es importante saber qué tipo de lámpara tenemos. ¿Tenemos una lámpara LED o tenemos una lámpara halógena? Para poder medir la intensidad. Este radiómetro es para lámparas LED. Entonces, yo, bueno, era un video. Este video se presenta la intensidad en el radiómetro que debe tener una lámpara LED para trabajo, tanto para resina estratificada como para la resina pool. Entonces, se hizo la comparación igual con una lámpara nueva, que es la azul que está ahí. Las dos lámparas plateadas dieron arriba de 1.300, la que tengo en mano, y la otra dio 1.450. En mi página de Facebook creo que pueden encontrar ese video. Y la lámpara azul apenas dio 250 de intensidad en el radiómetro. Ya como dentista, nosotros sabemos que, obviamente, una intensidad de 250 en el radiómetro, una intensidad de miligwatt de esa lámpara no va a estar ni siquiera fotocurando el adhesivo. Entonces, vamos a tener un serio problema con nuestra restauración. Un poco hablando de la temática de la maestría, la temática vamos a tener en modular, ¿verdad? Va a ser semanal, pero modular. El primer módulo sería el módulo básico, básico también estética y rehabilitación oral, pues todos los conceptos, todos los principios que se deben de aplicar. Segundo módulo sería operatoria dental, tercer módulo restaurativa y DSD. Vamos a tener, obviamente, tiene que ir de la mano estética y rehabilitación con periodoncia e implantología, entonces se va a ver periodoncia e implantología, cuarto módulo, quinto módulo, periodoncia relacionada con rehabilitación oral. Después vemos cirugía preprotésica y rehabilitación oral. Tenemos que ver por qué la maestría, uno de sus requisitos es hacer un trabajo monográfico o una tesis, estaría la asesoría de tesis, un módulo para poder realizar la tesis y después meramente rehabilitación oral. Entonces, la modalidad de trabajo, conferencias docentes, clases prácticas, trabajo laboratorio, lecturas individuales y sucesivamente. Pues vamos a tener cuises, vamos a tener exámenes, etc. Trabajo final y defensa de tesis. Parte de los catedráticos que nosotros vamos a tener, que nos van a acompañar, que ya hemos conversado con todos ellos, obviamente en disponibilidad de en qué fecha arranquemos la maestría, pues hay que pasarles fechas a ellos porque tienen agendas apretadas, pero sí nos van a acompañar en la maestría. El doctor Jaime Franco, que es de España, ¿verdad? El doctor Delphine Barquero, que es de Costa Rica, Jonathan Esquivel, el doctor Jonathan Esquivel, de la Universidad de LSU, él es prostodoncista, él es nicaragüense, pero vive en Estados Unidos porque trabaja en la universidad. El doctor David La Puente, ¿verdad? Que es prostodoncista, Isabel Ferreto y la doctora Alejandra Hernández, son másteres en operatoria dental. También la universidad tiene un convenio con una organización HBO que va a estar trayendo adicionales a estos catedráticos extranjeros, siempre nos están visitando de este programa varios conferencistas de renombre internacional. La perfección no es una cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas cosas. Me gustó esta frase, la encontré en el libro Liars, les va a gustar mucho, yo se los recomiendo, es del doctor Jordi Manauta. Este libro pues habla mucho de las restauraciones estéricas, tanto en anterior como posterior, el uso de la resina, la influencia de la luz, etc. Entonces, es importante las pequeñas cosas, no hay que dejar pasar el mínimo detalle. Vamos a ver un caso, llega el paciente a la consulta con una restauración, se le quebró la calza, se le quebró el diente, siente dolor, siente malestar. Ok, hacemos las pruebas culpares, tomamos una radiografía. Lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico, si la pieza está óptima para realizar un tratamiento restaurativo simple, que sería una restauración. En este caso, como les mencioné, el primer mandamiento, que sería usar dique de goma. Al usar el dique de goma, aislamos el resto de los contaminantes, en este caso sería la saliva y cualquier otro desecho. Al mismo tiempo, empezamos ya nuestra parte de trabajo. Es importante y fundamental el recambio que nosotros le damos a nuestra fresa. Posteriormente, tal vez ya en la segunda semana de agosto, van a poder tener a la disposición aquí en la universidad una tesis que estamos trabajando con pregrado, la influencia, verdad, del mantenimiento de las fresas que utilizamos. ¿Cómo hace un efecto directo negativo las fresas deterioradas, las fresas viejas, que no le estamos dando ningún tipo de mantenimiento? ¿Y si las usamos el tiempo necesario? Muchas veces tenemos fresas ahí que no nos estamos dando cuenta que están en un estado deplorable para usarlo en un paciente. Aunque las estemos esterilizando, probablemente la fresa está tan destruida que no te va a funcionar. Nosotros encontramos ahí, es interesante, no les quiero adelantar la primicia, pero mejor pues busquen la tesis aquí en la universidad. Bueno, como les digo, empezar a limpiar, quitar la calza, pero hay que ver, no es quitar por quitar, primero quitamos todo lo que nos obstaculice la visión, quitar la amalgama de plata en este caso, ¿verdad? Tiene, para este tipo de calza utilizaban unas bases, en este caso aparentemente ser óxido de zinc y ogenor, vemos la caries a un costado, empiezo a eliminar todo el desecho, todo el material sin estar desgastando por desgastar el diente, porque al mismo tiempo lo puedo debilitar, todavía veo bien la superficie y hay que eliminar ya la parte del problema, que sería la caries. Entonces, pasamos a la siguiente, que van a observar ya la caries limpia, la superficie limpia. Entonces, ya me dispongo, ya tengo mi sustrato que se dispone a recibir una restauración. Entonces, en este caso empiezo ya un protocolo. Nosotros nos basamos, no inventemos en la volada, hay protocolos que ya muchos doctores lo han planteado en muchos libros, en el mismo de Lyers, el doctor Baratieri, en restauraciones posterior, muchos autores nos han hablado de, en Barrancos también, nos han hablado de restauraciones de resina directa. Entonces, importante, la micro retención. ¿Cómo la logramos? Con grabado ácido. En este caso, estamos haciendo nada más un grabado selectivo, la parte superior, el límite cabo superficial, ¿verdad? Para lograr tener micro retenciones. Depende de qué tipo de adhesivo estamos usando. Bueno, en este caso, yo voy a usar un adhesivo de séptima generación, que también hace un grabado, un autograbado, hace una acción de autograbando. Entonces, es importante la viscosidad del ácido que nosotros usemos. También es importante que podemos causar sensibilidad si nosotros ponemos ese ácido en la parte dentinaria y lo dejamos demasiado tiempo. El doctor Bader, de la Universidad de Chile, hizo un estudio de esta influencia del grabado, qué tanto logramos el grabado ácido en tiempos de 5, 10, 15 segundos. Muchas veces en nuestro protocolo, estamos aplicando el grabado ácido y hasta que terminamos de aplicar, empezamos a lavar la superficie. Empezamos a contar. La teoría te dice 15 segundos para lograr un buen grabado ácido. Pero colocamos. ¿Cuánto tiempo te llegó a colocar ese grabado ácido? Después, empezás a contar los 15 segundos. Ya van más de 20 segundos. Y cuando agarrás la jeringa triple para lavarlo y la succión para lavar todo eso, pasaron 22, 25 segundos. Hagan la prueba. Hagan ustedes y contabilicen cuánto tiempo les toman. Entonces, ¿qué sucede? El doctor Bader menciona que hay una precipitación de las salas de calcio. Entonces, no vas a lograr tener la adhesión que vos andas buscando. Obviamente, usar agua. Agua para lavar ese grabado ácido. Después, o antes de los 15 segundos, que llegue a incuminar los 15 segundos. Lavar muy bien. No con aire y agua, sino agua meramente porque utiliza un silicato para darle esa viscosidad al adhesivo. Entonces, ¿qué es lo que haríamos si usamos spray de agua y aire? Porque penetraría más esa viscosidad o ese silicato en los tubulos dentinarios abiertos o expuestos. Entonces, vas a bloquear un poco la entrada de los tubulos. Importantísimo. Desinfección. Pero más que la desinfección y limpieza, con la clorexidina al 2%, lo que vamos a lograr es inhibir las metaloproteínas. Hay muchos estudios que hablan sobre la influencia de la clorexidina al 2% sobre las metaloproteínas, la inhibición de las metaloproteínas, que nos van a causar un daño a posterior en la adhesión. Pero en este tema hay un estudio, un meta-análisis, donde se evaluaron 1.042 restauraciones, creo yo, arriba de 1.000 restauraciones, donde a unos le aplicaron clorexidina y a otros no le aplicaron clorexidina. Los evaluaron a 24 horas, a 6 meses y a 1 año. ¿Qué sucedió a las 24 horas? Los que le aplicaron clorexidina, fue deficiente la restauración. Fue más baja la adhesión. A los 6 meses se comportaba un poco igual y al año, los que le aplicaron clorexidina presentaban una mejor adhesión, una resistencia de adhesión mejor a los que no le aplicaron. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Nosotros vamos a tener una restauración 24 horas o vamos a tener una restauración por más tiempo? Necesitamos una longevidad. Entonces, para eso están los protocolos. Sugerencia, utilizar clorexidina. ¿Cuándo la usamos? Hay que usarla, en este caso, después del ácido grabador, porque sabemos que el ácido grabador influencia en las metaloproteínas. En este caso, también pueden ver en el fondo, un poquito blanco, ese estoy usando un liner, que sería en este caso un vitrebon fotocurador. Ahí ven, después la aplicación del adhesivo, un adhesivo de séptima generación, de generación, single bomba universa, que él hace unión con todos los sustratos, con el esmalte, ¿verdad? Con la dentina y con el liner. Él tiene un copolímero que se une al liner. También tiene todos los monómeros que hacen relación con el esmalte y la dentina. Entonces, vamos a tener una buena adhesión. Y él es autogravante. Entonces, donde no aplicaste el adhesivo, también él hace su función de adhesión. Luego, en este caso, quise trabajar más cómodamente, levanté la pared, en este caso es la mesial, para trabajar mi restauración. Esta es una técnica BULS. No es una técnica certificada. Sencillamente, después agarro una cantidad suficiente de resina y la coloco sobre toda esa cavidad, ¿verdad? Quise trabajar un poco más de estética, porque nos estamos hablando de restauraciones estéticas. Las resinas BULS son un poco más transparentes. Van a absorber más luz. Vamos a tener un color un poco influenciado por la luz. Se van a ver más amarillas o un poquito más grisáceas según la tonalidad del diente. Yo le quise dar una pre-anatomía y le puse un tinte marrón para dar profundidad en los surcos y así lograr una mejor estética. Bueno, en este caso, una segunda capa, ¿verdad? Y le vamos dando la anatomía que ese diente tiene. ¿Cómo le damos la anatomía? Fijémonos en el exterior. El exterior, la anatomía te habla y te dice dónde tiene las líneas de inicio de esos surcos de tanto la periferia hacia la parte interna. Obviamente, pues nosotros como dentistas ya conocemos la anatomía de cada diente. Después hay que dar, ya podemos quitar el dique, se potocuró, obviamente se le puso un aislante de oxígeno que sería glicerina para la capa inhibida por oxígeno que se potocure muy bien. Lo que estamos haciendo ahora es un acabado. Todas las rebabas, los excesos, me gusta usar esta piedra de diamante, cinta blanca, ultra fina para quitar los excesos de esa superficie. Y así vamos haciendo un pulido completo, esas puntas de hidróxido de aluminio, ¿verdad? De la casa Denslight, estos discos espirales Soflex de la casa 3M, el de alto brillo que es el blanco, también disco espiral Soflex. Actualmente creo que a Nicaragua no ha venido, pero hay un moradito que ya lo he usado y está dejando una superficie linda en el pulido. Pero vemos el resultado. Un diente que se ve natural, un diente que venía el paciente, y esto lo resolvemos en media hora, 40 minutos. Un diente que venía con una gran caries, que venía con un material deficiente, con una característica mecánica que estaban muy comprometidas. Entonces vamos a lograr. En la maestría esto es algo simple. Si te guías en los protocolos, o sea, esto es de lo simple a lo más complejo. Ya hacer una rehabilitación completa es de los más complejos. Todo tiene su complejidad, todo tiene su grado de dificultad. Pero si manejas los protocolos, los materiales y el instrumental adecuado, entonces las cosas se te facilitan. Aquí vemos el resultado en una técnica de resina filter-culfil posterior, en una pieza posterior. Creo que logramos la parte estética que también andábamos buscando. Tiene función y va a tener el funcionamiento y la longevidad que el paciente desea. Parte de los catedráticos nacionales que vamos a tener en la maestría, pues el doctor Julio Ochoa, muchos de ellos tal vez ya los conocen, otros los van a conocer si se integran con nosotros. El doctor Julio Ochoa, ¿verdad? Tiene una maestría en odontología restauradora en México. La doctora María Teresa Rendón, también su maestría restauradora odontológica en México. La doctora Lara, una maestría en prostodoncia. Ella estudió en Asia. La doctora Peña, especialista en periodontía, que estudió en Chile. El doctor Galmar Farage, que estudió en México, la especialidad en odontía. El doctor Alberto Mendoza, que estudió ortodoncia en México. Y así sucesivamente. El doctor Alemán, el doctor Gary Gutiérrez, el doctor Salvador Carrillo, mi persona, el doctor Luis Douglas Contreras, la doctora Katia Figueroa. Todos hemos estudiado en lugares diferentes. Tenemos influencia de escuelas diferentes. Entonces vas a tener la capacidad de poder recibir diferentes tipos de información que te van a ayudar a formar tu propio criterio. Basado en la evidencia científica. ¿Cuánto dura la maestría? Aproximadamente unos 18 meses. También tienes que tomar en cuenta el tiempo que vas a presentar tu tesis. Periodos semanales. Van a ser jueves, viernes y sábado. Jueves de 2 a 6 p.m., los viernes todo el día de 8 a 6. Y sábado de 8 a la 1, que es meramente práctica y clínica. ¿Qué sucede con esto? Pretendimos hacer de esta forma modular y de forma semanal para que tengas la capacidad de trabajar también en tu consultorio. Muchos de los aspirantes ya tienen una consulta privada activa. Entonces, ¿qué sucedería? Tendrías que cerrar tu consultorio para poder estudiar. Entonces, lo que hicimos es una modalidad en la cual vos vas a trabajar para que te ayuden a pagar tu maestría y al mismo tiempo vas a estudiar al final de la semana. Y así, lo que vas aprendiendo en el camino, ya prácticamente lo vas a ir empleando y aplicando a tu clínica privada. Entonces, de primera instancia vas a tener todo el beneficio de la maestría ya presentándolo en tu práctica privada. El título obtenido, maestría en ontología estética y rehabilitación oral, pues, hace una reservación o una matrícula del 20%, financiamiento bancario, casi hasta el 80%, los requisitos, pues, tu título universitario, obviamente, debidamente inscrito, cédula actualizada, fotos, ¿verdad? Es importante el inglés básico o intermedio, comprensión de lectura, mucha información actualizada. No necesariamente tenés que hablar un inglés meramente fluido, que entendás artículos científicos en los cuales la lectura más actualizada está en inglés. Entonces, es importante que vos, si te cuesta un poquito, vayas desarrollando un poco la lectura principalmente y el entendimiento, ¿verdad? Ahí abajo está la información, ¿verdad? Los teléfonos, a los cuales ustedes pueden escribir y pueden abocarse también directamente en las oficinas de la universidad. Aquí, este es un caso viejito, lo quise presentar. Quedan muchos pacientes, doctor, no me gustan mis calzas, tengo estas calzas negras, por favor, cámbienmela. Ya vamos a ver en detalle un caso después de este. Pero este es un protocolo sencillo, como les mencioné, el paciente, pues, tiene calzas, no le gustaban, ya una de ellas está bastante deteriorada. Entonces, el dique, fundamental, el grabado ácido, el lavar bien, el usar buenos materiales, en este caso adhesivos, pues, por la presentación debería ir poco a poco las transiciones de la presentación. Por eso se ve el montaje del final, pues, de esta presentación. Después ella iba a hacer completamente toda la transición. Pero bueno, vemos en esta primera superior izquierda unas amalgamas y vemos en esta última que está casi en medio, que es ya las restauraciones finales. Si ustedes ven, prácticamente imperceptible, es una restauración estética, funcional, con durabilidad, manejando un protocolo para que sea longeva o que tenga el tiempo necesario de utilización en este paciente, según el cuido, según la alimentación, etc. También es importante que el paciente tenga su grado de responsabilidad. Importante, vean qué me sucedió con esta paciente. Que sigo siendo mi paciente, tengo unos ocho años más o menos esta chica de ser mi paciente. ¿Qué sucedió? Yo primero, si ustedes se fijan en las dos fotos de abajo, le hice una. Le gustó tanto una que me dijo, doctor, ¿cuándo me hace la otra? Y ahí ven la foto final. Yo hice las dos. Ella llegó al inicio con dos amalgamas y finalmente le hice el cambio de las dos restauraciones. Entonces, hasta para tu marketing, para seguir trabajando, si vos haces una odontología cada vez más especializada, una odontología más estética, el paciente te va a referir. Y en la primera plática social con su familia, con sus amigos, dice, ah, sí, ¿cuándo el doctor? Mirá, me hizo tal cosa. Y hay pacientes hasta que se enseñan su trabajo. ¿Y qué es más lindo que pudiese decir un paciente? Mirá, es que el doctor, en este caso, cuando el doctor Avila me hizo un trabajo, que la otra persona le pregunta, ¿pero cuál es? No, vean qué diferencia hay. Qué bonita, por ejemplo, si fuese una corona en el diente de los centrales, fuese una de ellas y dice, mira, qué bonita te quedó esa corona. O que te pregunten las personas y te digan, ¿pero cuál es el diente que te trabajaron? Entonces, eso vas a lograr en la medida que obviamente vos te comprometas con tu tratamiento, con tus pacientes, en estudiar cada vez más protocolos, en manejar los materiales. Aquí vemos la comparación, ¿verdad? Entonces, estas son restauraciones de amalgadas y estas son restauraciones de resina directa. Esta es de la técnica certificada con la resina Z350 XT. Es importantísimo saber utilizar los materiales, como el fabricante te dice también. No solo es manejar el protocolo, sino que el fabricante también tiene sus especificaciones. Esta es una resina excelente para poderla utilizar. Aquí vemos un caso, pues ya quité la amalgama y eso fue lo que nos quedó. Si ven, el dique, importante para trabajar. Ya quité la amalgama, esto fue lo que nos quedó. Esa dentina profunda, está manchadita, pero está sólida para seguir trabajando. Entonces, vamos a continuar. Ya la técnica estratificada, pues poco a poco. Primero, como les menciono, un protocolo. Ya ahí se hizo la protección dentinopulpar, que es proteger ese nervio. Segundo, un grabado ácido. Puede ser antes o después. No importa, porque estoy haciendo un grabado selectivo, nada más la parte del esmalte. ¿Cuánto tiempo? Ya el protocolo lo dice. De 10 a 15 segundos. Y lo apliquemos en la zona de malte. ¿Por qué? Porque voy a utilizar un adhesivo de séptima generación, single boom universal, que es autogravante. Entonces, en este caso, aplicar el adhesivo, frotar muy bien. Esto es lo que les menciono. Estos pelitos, si no son muy resistentes, se van a perder. Entonces, vas a tener el plástico rozando al diente sin aplicar la humectabilidad del adhesivo. ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo? 20 segundos, frotar muy bien ese adhesivo sobre la superficie. Para lograr la humectación que andas buscando. Una sola capa es suficiente. Llenalo muy bien. Pero después se tiene que airear y sacar todos los excesos para realizar un fotocurado. Ahí ya vemos un poco el incremento. Lo que les quiero mostrar es que siempre podemos lograr una mayor estética. Dar una pre-anatomía desde el fondo. Ahí ven ustedes un poco los surcos, un poco las vertientes que van hacia las cúspidas. Porque yo les dije que el diente te habla. Entonces, cada una de las vertientes va hacia una de las cúspidas. Entonces, vamos desarrollando la restauración en incremento. Dos milímetros. Si no, no va a funcionar o va a haber mucha contracción y eso puede ser causa de fisuras, fracturas, o falta incluso hasta desprendimiento de, en una adhesión pobre, la excesiva contracción. ¿Por qué? Porque la técnica y el material no están diseñados para ello. Bueno, en este caso, utilizo tintes. Tienen que quedar, ojo, en la penúltima capa. El tinte, si lo pones en la última capa, se cae. Con el desgaste, la fricción del cepillado, el contacto de tres cuerpos, que sería en este caso con diente vecino y alimento, se va a desgastar y se va a perder. Entonces, tiene que quedar en la penúltima capa. Eso es para lograr nada más dar una zona estética de profundidad en los surcos. Después lo cubrimos con una capa de esmalte, seguimos dando anatomía. Ojo con esto. Incrementos tienen que ser pequeños. No vamos a llenar toda la cavidad y después buscar cómo dar anatomía y profundidad. No la vamos a lograr. Hay que hacer incrementos pequeños para ir logrando también que llenemos adecuadamente de abajo hacia arriba esa cavidad. Y tengamos siempre la capacidad de poder hacer un incremento de la siguiente capa. Entonces, vemos ya una última capa y ya estamos dando la anatomía final. Siempre venimos con preanatomía y ven que todavía dos capas más después del tinte que utilicé para dar profundidad en surco. Ahí se puede observar fácilmente donde se aplicó el surco, donde se aplicó el tinte, en la zona donde tenía que dejar el surco para que se mire un poco más de profundidad. Eso es un efecto óptimo el que quiero lograr. Y después ya empieza el proceso de pulido. Pues todo el protocolo de las puntas para hacer los acabados, las puntas de hidróxido de aluminio para hacer un prepulido y los discos espirales Soflex para hacer un pulido completo. Entonces, ahí vemos el resultado final y una restauración que logramos darle la apariencia bastante estética o como ustedes la quieran clasificar, donde tiene anatomía, tiene... y pueden ver el brillo de la superficie. Esa característica no es que quedó, como dicen, extremadamente rugosa. No, es parte de la textura también que el pincel te va ayudando a dar. Los dientes no son lisos como espejo, los dientes tienen una textura superficial. La anatomía del diente, el diente te habla y te dice la textura superficial que tiene. Y más en las caras oclusales, tenemos bastantes surcos centrales, laterales, etcétera, vertientes y tenemos una textura superficial. Entonces, ahí vemos el resultado final de esta restauración con una técnica estratificada. Bueno, un poco mi tato, ¿verdad? Esto es un poco de marketing. Todo hay que aprovechar. Es parte también de la maestría que nosotros vamos a tocar. En la maestría, vean qué difícil que es que llegue una persona a tu consulta, nervioso, con dolor, y que vos le digas, deme su dinero que yo le voy a entregar un diente sano. Yo le voy a entregar un trabajo lindo. Nadie te va a creer. Entonces, también, todos estos conferencistas que tienen éxito profesional, que tienen conocimiento científico, también van a transmitir su experiencia personal, en lo cual te van a ayudar a formar tu propio criterio de venta, porque esto es una empresa, tu clínica es una empresa, en la cual también la maestría te ayuda a que te desarrolles tanto la práctica privada, como tu conocimiento científico, como que seas un profesional exitoso. Entonces, como quería hacer el ejemplo, en la diapositiva anterior, aprovechar cada lugar, cada persona que conozcas, cada situación, es una oportunidad de negocio. Llegar a la galería, por decirte, llegas a la galería, un mole que andas tu tarjeta, saludas a alguien, que reciba tu tarjeta de presentación. Las redes sociales, las estamos usando para brindar información adecuada. ¿Verdad? No solo es para, como dicen ahí, el presentar lo bonito que estoy haciendo en otro lado, sino que también saber enfocar tu empresa, en este caso. Una clínica también es una empresa, es una empresa de servicio odontológico. La maestría también te va a brindar esos conocimientos que cada uno de nosotros, los conferencistas y catedráticos, te vamos a poder brindar. Ustedes hacen su propio criterio, pues, finalmente lo esperamos en la Universidad Católica, ¿verdad? La maestría de odontología y estética, en la Bicestrategia de Investigación Hipogrado. Ahí les puede recibir, ¿verdad? Tienen el correo info arroba de eresgerardoaviles.com, ¿verdad? O bip arroba única punto edo punto ni. Con mucho gusto, les esperamos. No se escucha ahí, señor. ¿Algún comentario? Pero estaba abierto el micrófono. ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Están abiertas las preguntas. Yo con todo el gusto, en la medida de lo posible, pues, les contestaré un poco las dudas referente al tema o la maestría o, pues, si puedo, algún tema adicional, pues, con todo el gusto. Bueno, les esperamos. Vamos a tener otros temas. Este es uno de los primeros. BlizzCard, un saludo. Gracias por estar presente. Están las puertas abiertas. Este es tu alma mater. Puedes visitarnos, ¿verdad? Si te interesa la maestría, pues, también tienen otras maestrías. Me tocaba hablar de la maestría de estética y rehabilitación oral, pues, con todo gusto, aquí les esperamos. Es importante el ICAR también que puedas transmitir la información a tus compañeras o amistades ahí que están las puertas abiertas, ¿verdad? Con todo gusto. Bueno, sin más que decir, les agradezco su presencia, su participación. Espero, pues, que les haya servido un poco de conocimiento o de abrir un poco su campo laboral con estas dos técnicas, técnica estratificada o la técnica BULC. Importante tener el instrumental, tener los materiales, conocer de la técnica y para cuándo la podemos aplicar. Con todo gusto nos pueden contactar a través de la universidad. Ellos tienen mi información y yo les puedo ayudar. Me despido y queda a su exposición aquí la universidad.